4 de agosto de 1664. Samuel Paves escribe en sus diarios. Vi una comedia muy inocente e ingeniosa, Las damas rivales. Me gustó muchísimo. En el teatro me enteré de que Klan, uno de los mejores actores de la obra, al dirigirse anoche a su casa fue asaltado y asesinado. Parece que murió degollado. Somos Escuela de Literatura de Mosquera.